Sí, sí, pero en 24. Hay que cuidar a la energía. No, después quizás no quizás. Sí, hay que hacer por la violeta. Entonces así va a tener un poquito fresco nada. Una brisa. Buen día. Bien, bien, bien. Todos tienen el video de la presentación. Todos se fueron los que estamos pasando. Claro, no hay que pronunciar. Estamos viendo interrupciones. ¿Sí? Habíamos visto que la interrupción llega directamente al control. El control suspende el ciclo fetch de code execute normal. Hace algunas cosas que nos vamos a repasar ahora. ¿Qué es lo que hace? Y retoma el ciclo de execute con un programa alternativo. Habiendo dejado guardado la información necesaria para poder recuperar el estado del programa que estaba ejecutando. Como si nada hubiera sucedido. ¿Sí? Para eso guarda el estado de algunas cosas en forma automática. En términos generales de lo que él cambia. Aunque puede guardar más cosas. En este caso guarda R0, R1, R12. De más. ¿Sí? Hay procesadores que guardan todo el estado y procesadores que guardan el estado mínimo. ¿Sí? Siempre en la parte mínima que se tiene que guardar. Habíamos dicho que... Sí. Pregunta. No sé si es una tontería. No importa. Todo el programa que interrumpe el principal hace una modificación de la dirección de memoria. No fue en el régimen, ¿no? Correcto. Como en base. Como en los programas... Sí, 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 sí. Pero el programa principal está abusando de ese... No deberías. Eso se llama programar mal. Claro. O sea, la única forma de comunicación entre el programa principal y las rutinas de interrupción es a través de memoria compartida, memoria estática. O sea, eso que dijimos que era el peor forma de comunicación o de paso de parámetro, es la única forma que van a tener para comunicarse del programa principal y de su rutina. Una dirección previamente conocida por los dos. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no lo vamos a saber mucho, se los puedo comentar. ¿Sí? Pero en realidad, cuando vos tenés memoria compartida en sistemas operativos, dentro de un año, ustedes van a ver todo un capítulo que es sincronización del proceso. Cuando tienen dos programas corriendo en la PC, el problema se repite. A lo largo de nosotros tenemos dos programas corriendo en paralelo. La rutina de servicio, que sea algo, y el programa principal, que son cosas distintas y se tienen que coordinar. En general, es muy raro que digan, no, no, son dos programas totalmente independientes. En general, hay alguna comunicación. Cuando hay una comunicación, tenés que tener cuidado de que uno no le destruya los datos a uno. Es decir, tenés que saber si en este momento podés o no utilizar esos datos. Las secuencias del programa, cuando vos no podés, o sea, estás manipulando un dato y no podés meterte el otro en el medio, se llama sección crítica. El sistema operativo tiene una serie de herramientas para garantizarle que no termine en desastre. Desastre puede ser que a una variable que le estaba sumando uno, termine en un valor diez veces más grande, o en cualquier cosa. A eso lo van a ver bien en el sistema operativo. En general, en el contexto en el que estamos nosotros, si el programa principal necesita manipular una variable que sabe que está compartida con la rutina de servicio, les habilita la interrupción. En la rutina de servicio, si el programa no está haciendo nada extraño con esa variable, porque si no hubiera estado deshabilitada, si vos vas a entrar recién una vez que terminó. ¿Se entiende cómo es la secuencia? Entonces el programa deshabilita interrupciones, modifica y vuelve a habilitar. Si el programa está modificando, no puede entrar una interrupción. Si la interrupción entra es porque interrumpió el programa en un lugar donde no era crítico que manipule las variables, pero solo tiene que manipular las variables que están compartidas, que sabemos que están asignadas. Si no, el resto de las cosas tiene que ser exclusivo. Y sobre las variables compartidas hay que tener ese cuidado de decir, si la voy a modificar en el programa principal, freno las interrupciones, y si estoy en la interrupción, bueno, no tengo cuidado porque ya sé que si llegué ahí es porque el otro estaba habilitado y por lo tanto no habría problema. Por eso es que existe el plan de deshabilitar interrupciones globales, porque eso es lo más rápido. Entonces el programa principal deshabilita todas, trata de hacer las operaciones lo más cortas posible y las vuelve a habilitar. Sí, esa es más o menos la secuencia de comunicación que vas a tener. Igual nosotros vamos a probar un poquito de ese tipo de cosas y no van a ser muy críticas. Esas cosas son críticas si los dos programas escriben en las dos variables. Si uno escribe en una y solo lee de la otra, en principio no tenés problemas. Los problemas son cuando los dos hacen modificaciones. Entonces uno puede interrumpir la modificación del otro. O sea, vos en estos procesadores la variable está en memoria. La tenés que leer al registro, cambiar el valor y volver a escribir. Si después de que la lees el otro empieza en la secuencia, lee el valor viejo, modifica y vos pisás el valor modificado por el otro. ¿Se entiende? Pero si uno lee y el otro escribe, no pasa nada. Eso es uno de los temas centrales del sistema operativo. La excusa más importante del sistema operativo. Siempre que hay concurrencia, está ese problema. Y alguna solución tenés que darle. No podés confiar en... Bueno, no va a pasar nada. ¿Sí? En nuestro caso, el mecanismo que tenemos es deshabilitar las interrupciones en general a nivel global. O sea, podemos deshabilitar la del dispositivo, podemos deshabilitar la global. Pero normalmente deshabilitar la global es más rápido. Y la secuencia debe ser muy cortita. O sea, leo, modifico la variable... O sea, leo, cambia el valor, escribo y vuelvo a brindar. ¿Sí? Siempre que vamos a trabajar con secuencias cortinas. Bien. Lo que hace exactamente el control de cada procesador es el de cada procesador. En nuestro caso, espera al final de la instrucción. Esto siempre, en todos los procesadores, se usa lo mismo. Y hace el push en la pila de ocho registros automáticamente. De esos ocho, tres son registros que él modifica. O sea, que se osita en la que guarda. Y los otros cinco los guarda para que las subrutinas sean compatibles con las rutinas de servicio a nivel código binario compilado. Habíamos dicho que las interrupciones son muy parecidas a las subrutinas, pero en las subrutinas se guardan una cantidad de cosas y en las interrupciones normalmente se guardan una cantidad de cosas distintas. Porque es habitual que en las interrupciones se modifique el registro de estado. Ya sea para cambiar la prioridad de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Este... O para avisarles que no voy a tener interrupciones. Hay un detalle que es muy importante. Y es, cuando el control termina de hacer esto, empieza a hacer un ciclo de fetch, de code y exigir de vuelta. Al final de esa primera instrucción, va a volver a analizarse la interrupción. Yo todavía no tuve tiempo de acallar esta interrupción. Podré volver a entrar en la misma interrupción. ¿Se entiende el problema? Entonces, no realmente el profesor tiene algún mecanismo para evitar que eso suceda. Uno de los mecanismos es decir, bueno, solo voy a tener interrupciones más prioritarias. No más o igual, solo más. Entonces, como yo estaba en una prioridad X. Si hay una interrupción de prioridad, vamos con el número, estaba en una prioridad 14. Si hay una interrupción de prioridad 8. Acá le pongo el 8, y a partir de ahí estoy abatiendo de 7 para arriba. Entonces, esa ya no me molesta. ¿Sí? Pero tengo que tocar acá. Procesadores más sencillos deshabilitan interrupciones. Igual las tienes que evitar. Pero siempre tienen que meter mano en el estado para evitar que vuelva a haber una nueva interrupción. No es muy habitual que lo haga. ¿Sí? Entonces, tienen que borrar el estado de modificado. Y esto no se guarda con la subrutina. ¿Sí? Entonces, la instrucción con la que termina es distinta para una subrutina que para una rutina de servicio. O sea, muy parecida, pero no identica. En el caso de Cortex, jugando con esto, con este número de dirección de retorno, y guardando esos registros, logran que la subrutina y la rutina de servicio sean dirección. Eso implica que si ustedes escriben... O sea, cuando la escriban en Asamble, van a terminar con B, S, L, R, exactamente igual. Que es lo que suele ser distinto. Y que si la escriban en C, no tienen que agregarle ninguna directiva al compilador de C para que cambie la instrucción del final. En otros lenguarios, en otros compiladores, o sea, en compiladores con otros procesadores, ustedes tienen que ponerle una directiva adelante para avisarle que eso es una rutina de servicio. Y que termina con otra instrucción. Bien. Entonces, guardo. Este valor, que es para avisar que vuelvo a la subrutina de servicio, entonces cuando haga el B, X, L, R, sé que tengo que desafilar todo eso, en lugar de solamente escribir esto en el PC. Escribo en el PSR el número de interrupción, y por lo tanto también fijo mi prioridad actual a la vez de interrupción. O sea, sé que interrupción estoy deteniendo y sé cuál es mi prioridad actual. La vez de interrupción. Y finalmente, busco en el vector de interrupciones, la entrada que corresponde y la cargo en el PC. A partir de este número, que me lo da el SMIC. El SMIC me dice, estás atendiendo la interrupción 27. ¿Sí? ¿Alguna duda? El SMIC, el procesador, habíamos dicho que suele generar una señal de INTA, de acknowledge, de interrupción. O sea, avisa que está entrando en interrupción. No están deshabilitadas las interrupciones globales, por ejemplo, y que va a entrar en interrupción. El INTA utiliza esa señal para borrar el flag de pedido. ¿Se acuerda que el ENVIC tenía dos flags? Un flag para decir si estaba aventado o no la interrupción de cada dispositivo, y un flag para saber si había habido un pedido, que es el flag de memoria. Bueno, el ENVIC se encarga de borrarlo automáticamente cuando entra la interrupción. ¿Sí? Esto ayuda a que no haya una real interrupción. ¿Sí? Salva los registros. La rutina es responsable de borrar el flag. En el caso del ENVIC, se borra solo. En el caso de nuestro timer, no, lo tenemos que borrar nosotros. ¿Se acuerdan? Que en el timer tenemos un registro de estado. Demareante del pasaje. Habíamos puesto un registro. Ese registro tenía un BIC para habilitar o no interrupción. Un BIC para borrar al flip-flop. Y un BIC para ver el estado del BIC. Borrar al flip-flop por responsabilidad de la rutina. ¿Sí? Entonces, el ENVIC tiene un flip-flop idéntico. El del ENVIC se borra solo. Pero el del timer lo tengo que borrar yo. Podría suceder que no hubiese puesto ese flip-flop, me hubiera mandado directo al ENVIC. El ENVIC está pensado para eso. Y no tenga que borrar nada. Por eso, en un caso particular. Si yo no borro esto, ¿Qué sucede? Termino. Vuelvo al programa principal. ¿Y qué pasa? Sigue un periodo de interrupción también. Y vuelvo a entrar en la misma interrupción. No en una nueva. O sea, conceptualmente es la que ya atendí. Pero como no voy a borrar, no sé que lo atendí. ¿Se entiende? Si yo no borro esto, el dispositivo sigue pidiendo. Entonces, si el dispositivo sigue pidiendo, cuando termine y complete la interrupción, puede haberme vuelto a una interrupción que es la misma en realidad. ¿Se entiende? Entonces, es imprescindible borrar esto. ¿Por qué lo borro al principio y al final? Porque al final ya vuelve su olor, ¿verdad? ¿Es parecería? No. No, pero se junta antes de terminar. Bueno, si hay otra interrupción. ¿Casi? ¿Posigen la interrupción? ¿Qué más? Si yo me demoro en atender la interrupción, tenemos el contador. ¿Sí? El contador viene contando 0, 0, 0, 0, 0. Llega a F, 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 F. Esto viene contando a una frecuencia. Supongamos a 100 kilómetros. Por decir algo. ¿Sí? O sea, hay una cantidad de tiempo bien definida desde acá hasta acá. Llega acá, pasa de F, F a 0, 0, 0 y pone el plan. ¿Cuánto tiempo tengo yo para borrar ese plan? Hasta que éste vuelva a F, F, F. Porque éste sigue contando. Si yo me demoro más de este tiempo en atender la interrupción, cuando llegue acá, el plan ya estaba en alto. Va a haber habido dos interrupciones, pero yo solo voy a ver una, porque yo tengo capacidad de memorizar una. ¿O tengo? No tengo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que asegurarme que desde acá hasta acá se va a tener interrupción. O por lo menos, por reinflar. Porque entonces, si yo lo borro justo cuando éste estaba en F, 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 E, supongamos que me demore mucho, y acá lo borro, acá lo puedo volver a subir, y voy a tener dos interrupciones seguidas, pero ahora sí, porque hubo dos eventos seguidos. ¿Se entiende? Cuanto más pronto ocurre el evento, menos probabilidades tengo de perder un segundo evento que llegó muy próximo. ¿Sí? Ya sea porque yo me demoré, ya sea porque las interrupciones no vienen regularmente. En este caso, que en el ejemplo se ven más fácil, pero a veces no vienen siempre acá al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso, por costumbre, vamos a borrar el plan lo más pronto posible. Para que si hay un segundo evento que viene muy próximo, no lo pierda. ¿Sí? Bien. Y a partir de ahí hago lo que hace una subrutin. Guardo todos los registros que vaya a usar, hago lo que tenga que hacer, eventualmente, a través de alguna variable global, le diría al programa que sucedió algo. En nuestro reloj teníamos dos variables globales, o tres variables globales que alteraban la rutina de servicio que usaba el programa principal, un temporizador de tiempo que no se había apretado una tecla, un temporizador de cuánto tiempo llevaba la tecla apretada. ¿Sí? Esas son variables globales que se usaban en el programa principal y en la rutina de servicio. hace lo que tenga que hacer, restaura los registros y retorna, en nuestro caso, con BXLR y el control, al ver lo que tiene el LR, sabe qué es lo que tiene que desarrollar. ¿Sí? Hasta ahí vamos a hacer repaso. ¿Más dudas? ¿Vamos? Si llega una señal con prioridad igual a la interrupción en curso y no se atiró. ¿Por qué? ¿Este venido? ¿No te hace bien? Porque ese es el mecanismo que tiene para no reinterrumpirse. ¿Sí? Ese es el filtro para no atender dos veces la misma interrupción porque, de nuevo, una vez que el control empieza a ejecutar la rutina, para él es un programa igual que el que interrumpió. La única diferencia es el señor de prioridad. Entonces, ese es el filtro para evitar empezar a tener una interrupción y volver a empezar la misma, atender la misma y volver a empezar la misma. En realidad, hay un ciclo de que no saldría nunca, ¿no? Porque estaría permanentemente tratando de atender la misma interrupción y nunca la realmente a poder atender. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, es muy normal esto, que las prioridades son sólo estrictamente mayor y ese es el mecanismo para evitar la reinterrupción, que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Si un dispositivo pide interrupción de vuelta, el Envic se encargó de sacarme el flag ni bien empecé a atender la interrupción. O sea, antes de que yo apripte la primera interrupción, el Envic se aburró el flag. Entonces, tiene la capacidad de memorizar el nuevo evento y atender la segunda interrupción que sigue mientras yo estoy tratando de atender la primera. ¿Sí? Entonces, vuelve a poner el flag dependiente en uno, cuando termine, va a ver que hay una nueva interrupción e inmediatamente, sin ejecutar el programa municipal, va a volver a atender la segunda. ¿Sí? ¿Se entiende? Cada interrupción tiene un ID y el CPU busca la dirección en el vector a partir del ID. ¿Sí? Y con eso obtiene la dirección de inicio de la rutina con la que va a atender a ese. Al retornar, recupera, o sea, al terminar la rutina y la interrupción en curso, recupera la prioridad que tenía antes el programa porque guardó el PCR y la prioridad está en el PCR. ¿Sí? Por eso el registro de estado del programa tiene más cosas que sólo la bandera, tiene todo el estado del programa, incluyendo la prioridad del programa. ¿Sí? Que es lo que se usa para decidir si la interrupción es más importante o menos importante que el programa. ¿Sí? Y este también lo dijimos para que has pasado. ¿Qué diferencia hay entre la subrutina y la interrupción? Que la interrupción el programa principal no sabe cómo puede ocurrir. Es totalmente asimplófico. El programa principal no puede intervenirla y eso implica que es más fácil que algo salga mal. ¿Sí? O sea, el programa principal tiene que deshabilitar las interrupciones para acceder a ciertas variables, tiene que asegurarse, o sea, el uso de las cosas compartidas tiene que ser muy prolijo porque si no pasan cosas raras. ¿Sí? Efectivamente. Y además, las zonas sincrónicas son bastante más difíciles de devaguear. ¿Sí? Y como tienen un tiempo acotado, si yo empiezo a devaguear una interrupción, perdí no sé cuántas después. Porque mientras yo estaba tratando de leer el código, las interrupciones se vienen llegando. ¿Sí? Entonces, son un poco más complejas de manejar. Si bien conceptualmente son muy parecidas, en la práctica son más problemáticas. Bueno, ¿y cómo sabe esa pregunta, ¿cómo sabe dónde está la partida de interrupción? El programa principal o el procesador. ¿Se ve? y el vector. El ID y el vector. Las dos. ¿Sí? Y el vector es responsabilidad de tuya, como programador. Algunos procesadores tienen una filosofía distinta y van a una dirección fija. Por ejemplo, un millón más el ID por loco. 16. Y ahí tenés que poner la rutina de prueba. En esta vos podés poner el vector donde vos quieras y las rutinas donde vos quieras. Tienes que completar ese vector. Bien. Hasta acá analizamos dos de los cuatro problemas que habíamos planteado cuando teníamos más de los 20 de interrupción. Los cuatro problemas eran cómo las conectábamos. Habíamos visto que los puede ser por conector abierto o por un múltiples fuentes o por un controlador externo y que en general lo que se usaba era un controlador externo y una sola línea pedía interrupción en el procesador. Habíamos dicho cómo hacíamos para saber dónde, cómo lo identificábamos y dónde estaba la rutina de servicios de interrupción. Nosotros vamos a usar el vector de interrupciones y un valor numérico que no nos va a dar el controlador que nos va a decir el interrupción que estás atendiendo a las 17. Y nos quedaba qué sucede si llegan dos interrupciones simultáneas y qué sucede si llegan interrupciones sanidadas. O sea, se viene una interrupción y llega otra interrupción. Primero pregunto para que escuchen con más atención todo lo que viene. ¿Qué tan probable es que lleguen dos interrupciones simultáneas? ¿Y en el mismo instante? No sé, por ejemplo, cuenta hacerle click a la red o botar el mouse. ¿Cómo qué? ¿Qué tan a la vez? Bueno, para ello en el mismo instante pero sí lo... Perfecto, no es en el mismo instante. En el mismo instante es prácticamente imposible. Ahora, para nosotros, ¿qué son las interrupciones simultáneas? Y que sea dentro de dos rancos del reloj. Dentro de... No, simultáneas es que tengo dos fuentes y los dos me preguntan al mismo tiempo. ¿Sí? Que sea dentro de un periodo de los rancos del reloj. ¿Por qué de los rancos del reloj? Porque ahí no se actualiza el computador de su cosa. ¿Cuándo se realizan las interrupciones? ¿Qué tan a la vez? Al final de cada instrucción. Entonces, ¿qué van a ser para mí dos instrucciones simultáneas? Cuatro en la misma instrucción. Dos en la misma instrucción. Hay instrucciones que duran 3T. O sea, es un poquito más probable. Claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de perfectamente simultánea, dos instrucciones que entran dentro de 3T de diferencia van a ser consideradas simultáneas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sigue siendo poco probable. ¿O no? Sí, suena que tampoco va a estar interrupciendo tan rápido. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en una interrupción de prioridad 5? Y mientras estoy en la interrupción de prioridad 5 llegan interrupciones menos prioritarios del 5. ¿Menos menos en importancia? O sea... ¿Y se descartan? ¿Se descartan? No, se desesperan. En este ejemplo siempre es bueno pensar en que yo estoy en una clase y ustedes son dispositivos que interrumpen haciendo preguntas. Pensá. Voy a hacer una pregunta y yo estoy atendiendo otra pregunta. Perdí. ¿Ya está? Bueno, a ver si... ¿Elegiste mal momento para hacerlo? No, ¿verdad? Pero, claramente de alguna forma queda en el colo. No hay una cola como estructura de datos o un mecanismo de cola. Algo para que eso quede pendiente y se entienda en algún momento está. ¿Sí? Y para eso están los flags del Embi. El Embi tiene un flag para cada uno entonces sé que ahí hay dos pedidos memorizados. Cuando termine la interrupción del curso voy a bajar mi prioridad y me voy a encontrar dos interrupciones juntas. No llegaron juntas. Llegaron a lo largo de una rutina que era larga pero se nos fueron amontonando. ¿Se entiende? Entonces cuando hablamos simultáneamente no quiere decir que hayan llegado juntas. Ni siquiera que hayan llegado juntas dentro de la misma instrucción. Puede ser que yo estaba ocupado haciendo algo y se me empezaron a amontonar. Deshabilité interrupciones mientras yo tuve las interrupciones deshabilitadas un rato largo empezaron a llegar y ahora cuando habilito las interrupciones voy a ver me encuentro que hay más de una. ¿Se entiende? Porque suelen subestimar la simultaneidad. O sea, si nada, ¿qué tan probable es? Es muy probable porque yo deshabilito interrupciones ciertos tiempos porque estoy atendiendo otras interrupciones entonces se me amontonan las cosas. ¿Sí? Y si se amontonan más de una interrupción el problema va a ser que al momento de evaluar interrupciones pendientes en un determinado al final de una instrucción encuentro que hay más de una. ¿Sí? Bien. Entonces, son simultáneas las que ocurren en el intervalo de la instrucción pero también son simultáneas las que se me se me han amontonado ¿Sí? Todas las que quedaban a atender en la ronda previa. En el caso particular del córtex hace algo muy extraño. Hace unas cuantas cosas pendientes a atender las interrupciones más prioritaria lo más pronto posible. Entonces, él se fija al final de la instrucción que había una interrupción y empieza el apilado de los registros. El apilado lleva 12T perdón, el apilado lleva 10T el apilado lleva 8 y necesita 4 más para recuperar la derecha. La respuesta a la interrupción lleva 12T. Entonces, durante esos 8T él sigue aceptando la interrupción y cuando termina la apilada del último registro recién se fija cuáles hay y cuáles es la más perdida. Entonces, podría suceder que la interrupción que arrancó el pedido no es sea la que es la termina porque se le coló una que llegó un cachito más tarde. ¿Se entiende? La idea es de vuelta que si una prioritaria entra se la considera hasta último momento. Una vez que decidí y empecé a preparar y empecé para una ya no puedo perder. ¿Se entiende? Pero mientras estoy guardando las cosas todavía podría cambiar la interrupción sin mayor problema. Y lo hace. ¿Sí? Con lo cual la interrupción de simultaneidad se agrana. O sea, no son los 3T de la instrucción sino los 3 más los 8 de apilado del pedido. ¿Sí? De todas formas lo más significativo es esto. Todas las que quedaron en la ronda. La solución es simple. ¿No? Por prioridad. Sabíamos que íbamos a dar una prioridad a cada interrupción, ya lo habíamos dicho. Se fue el B. tener la prioridad. ¿Sí? Ahora, bueno, y ustedes deberían de asignar, ustedes del sistema operativo o diseñador, deberían asignar las prioridades de forma tal que cada uno sea atendido en lo que le hace falta. no igual, pero en lo que hace falta. Eso implica a veces que, por ejemplo, a veces los dispositivos más lentos tienen mayor prohibición. Porque si no, los que piden mucho no dejan que nunca pidan los que no piden. ¿Se entiende? De vueltas, si tiene una persona que vive preguntando y le hace preguntar a alguien que no pregunta, primero aprendés a alguien que no pregunta porque si no, el otro nunca puede meter una pregunta. ¿Sí? Entonces, con los dispositivos pasa con él. Bien. Las prioridades las podremos resolver por software o por hardware. ¿Sí? Por software ya habíamos hablado de las prioridades y habíamos dicho que si yo iba a hacer una ronda de preguntas por software, la prioridad estaba dada por el orden en el que preguntaba y podría ser esquemas de prioridades raros como un run-robing. Es decir, si te acabo de aprender, automáticamente le voy a dar prioridad y le voy a dar prioridad a los otros. ¿Sí? Y le haciéndome el tema de que va cambiando las prioridades para distribuir este tipo de cosas. Por hardware, al Mbic se le puede asignar una prioridad para cada línea y entonces las prioridades son fitas. Por software la puedo configurar, depende de la línea pero en otro caso la puedo configurar y se resuelve por hardware. ¿Sí? Y nos quedaría ver bueno, ¿qué pasa si estoy en una interrupción y llega otra interrupción? ¿Qué hace? Por ejemplo, el caso más sencillo sería que la interrupción que te detenemos primero deshabilite la interrupción antes de preocuparnos por la parte técnica de cómo lo hacemos nos deberemos nos preocupar por la parte conceptual de qué queremos hacer. O sea, ¿cuál sería el comportamiento que creemos que es mejor? Y después vemos cómo logramos ese comportamiento. ¿Y no sería lo mismo que la revolución y la idea de eso? A ver, pongamos un ejemplo. Vos ya estás estudiado y te llaman por teléfono y mientras estás hablando por teléfono te llega una notificación. Hay que ver la prioridad y tiene pesa, pesa, es mejor la llamada. Contra ejemplo, estás hablando por teléfono y suena el verdadero incendio. ¿Se entiende la diferencia? Creo que contra ejemplo claro queda concreto que sí, hay que ver la prioridad. O sea, hay cosas que sí voy a querer suspender y hay cosas que no voy a querer suspender. De hecho, ya en el programa principal ha sucedido. Depende de lo que está haciendo el programa principal y va a aceptar los pedidos o no. Y con engañamiento el comportamiento más razonable es decir, bueno, estamos en la misma situación de nuevo, depende de lo que está haciendo. Ya estoy haciendo cosas en principio importantes, pero podría haber algo más importante. ¿Sí? Lo que pasa es que cuanto más importante sea lo que haga, más se reduce la opción de cosas que me pueden interrumpir. Porque si ya estoy en algo importante, ¿sí? Entonces, normalmente, sigue estando vigente el esquema de prioridades. ¿Sí? Y ustedes van a poder asignar las prioridades de forma tal que definan cuándo era añadimiento y cuándo no. ¿Sí? si deciden admitir interrupciones, tengan en cuenta que van a entrar en una interrupción en una interrupción. Es decir, van a dejar pendiente la interrupción anterior. Hay que volver a abordar el estado y hay que determinar la dirección de rutina de la rueda de la interrupción. Que no pasa nada porque es como decía recién, es como anida la interrupción. Esa es una interrupción. ¿Sí? de la interrupción también tiene que llevar al contrario de cuándo llegue la nueva subestina. ¿En qué sentido? De que no. No te olvides que el programa principal no se entera que le sacaron el procesador y ahora la subestina de servicio tampoco se entera. La corta y la faz ir como si no hubiera pasado. Claro, claro. A media porque el tiempo pasa y lo que vos ibas a hacer en X tiempo ahora lo vas a hacer en más tiempo porque estabas atendiendo una interrupción. Podría suceder que vos creías que te alcanzaba el tiempo y no te alcanzó porque te robaron el tiempo. ¿Sí? Pero salvo eso no habría más problema. Claro. Y en este caso también puede ocurrir el caso en que si bien más hay que subir a lo cual pero... Sí, y si son más prioritarias que vos se te pueden amontonar y terminás la primera y agarrás la segunda y no volvés a la que estabas ni al programa principal. Eso normalmente se llama muerte porque me inicia cuando empiezas a... O sea, me preguntan tanto que no puedo dar la clase. ¿Se entiende? No puedo avanzar en lo que tenga que hacer porque estoy toda la clase respondiendo preguntas. ¿Sí? Ahí, a ver, cuando entramos en interrupciones siempre aparecen este tipo de problemas. Un procesador va a poder soportar una cantidad de carga de trabajo. Es decir, va a poder soportar a tantos dispositivos que interrumpen de tal forma y más de eso no, me están procesando rápido. O distribuir tareas y poner la mitad de los dispositivos para pagar cada procesador reciente. Lleva un momento en que lo que tengo que hacer con unidad de tiempo es más que lo que puedo hacer con unidad de tiempo. Ahí no hay solución posible. ¿Sí? Entonces, si empieza a haber muchas interrupciones, yo puedo con las prioridades tratar de acomodar todo, pero llega un momento que acomode como acomode, lo que me piden es más que lo que puedo dar. En ese caso ya no hay solución. ¿Sí? O sea, la solución ya pasa por un cambio tecnológico o por un cambio radical de diseño, no por acomodar las prioridades. ¿Sí? Las prioridades lo que me van a permitir es aprovechar los huecos que tengo lo mejor posible. ¿Sí? Coordinar para que los huecos se vayan llenando de la mejor forma posible. Y sacar el mejor provecho a lo que tengo. Bien. ¿Sí? Quedan dos detalles que deben de estar más adelante pero voy a aprovechar ahora para mencionar los pruebas de Santiago. Entonces, la simultaneidad se resuelve por prioridades. El anidamiento también se resuelve por prioridades. ¿Qué sucede si hay dos prioridades iguales? La que llegó primero. No existe la que llegó primero. Porque vos no tenés una cola. Vos tenés banderitas que te dicen pidió o no pidió. Pero no sabés qué banderitas se puso primero. ¿Sí? O sea, si bien tenés una cola de interrupciones porque sabés todas las interrupciones que están pendientes y que solamente sabés que están pendientes o no. No tenés una cola de estructura de datos donde la que entró primero es la que vas a atender. ¿Sí? Pero que se analiza primero. Se analiza en todas juntas pero se analiza por hardware. No te olvides que el hardware en algún punto es combinacional y es todo. O sea, ¿qué se resuelve el diseñador hardware? Estamos de acuerdo en que no puede ser al azar. O sea, yo tengo que saber cuál es la que se va a atender. Bien. En el caso del córtex nos va a dar un mecanismo y se lo adelanto después seguramente lo va a dar en la diapositiva y es que la prioridad se va a partir en dos cosas. La prioridad va a ser un campo de 8 bits. Un número de 8 bits. Que ustedes van a poder partir en dos mitades. Esta mitad o sea, ustedes van a decir de los 8 bits que tiene esto yo quiero 5 y 3. Estos 5 van a ser los que se evalúan para ver a mi Daniel. Si yo estoy en una prioridad o en una interrupción que tiene esta prioridad y llega una que tenga un número más bajo en estos 5 bits va a haber en el año. Si no, no va a haber. O sea, cuando mira el añadimiento se olvida de estos 3 se fija solo en los 5 bits más significativos. Eso va a ser que por ejemplo la prioridad 8, 9, 10 y 11 no se aniden. Porque estos 5 bits no tienen iguales. ¿Sí? Y la prioridad 8 y la prioridad 200 sí se aniden. ¿Se entiende? Y estos solo me van a servir para resolver simultáneamente. Entonces, si tengo dos interrupciones simultáneas me voy a fijar en los 8 bits para decidir cuál es la que voy a tener primero. Pero si estoy en una interrupción me voy a fijar solo en los 5 estos números son variables, ¿no? Ustedes pueden cambiar. Me voy a fijar solo en esto para decidir si hay 2 o no. Y de esa forma ustedes pueden poner un rango completo de prioridades y usar prioridades distintas para todos y definir cuáles se anidan con cuáles y cuáles solo son más brutales y tan simultáneas. ¿Sí? Bien. Resulta que hay un par de primos de las interrupciones que aparecen o usamos este mismo mecanismo de interrupciones para un par de cosas más. Una de las primeras cosas para las que usamos el mismo mecanismo de interrupciones es para gestionar errores. Por ejemplo, tenemos un procesador que tiene división. ¿Qué sucede si dividen por cero? No me lo había preguntado. Yo pregunté ¿qué sucede si dividen por cero? No. Ningún. El micro dice imagínense si el micro deja de andar de por vida porque se dividen por cero. Tengo un error. ¿Qué sucede si no estoy ejecutando una instrucción que necesite? O sea, voy, leo la instrucción, la desodifico y digo no es ningún código de persona o algo. Puedo hacer lo mismo que con las interrupciones. Puedo generar una excepción. Es decir, para hacer error alerta 5 y guardar algunas entradas del vector para errores. Entonces, ese conjunto de interrupciones, además de las interrupciones que son externas, podría usar el mismo mecanismo de decir, bueno, en la tabla pongamos una entrada más, esta va a ser cuando divida por cero, esta va a ser cuando ejecuta un instrumento que no existe y armar una tabla de errores y decir, mira, cuando ocurre un error, salta a esta rutina y van a saber qué hacer. ¿Se entiende? Sobre todo si hay un sistema operativo por medio, pero el sistema operativo tiene que decir, bueno, ese proceso no existe más, matarlo y seguir vivo. Entonces, necesito acudir a alguien a que arregle el problema. Entonces, aparecen las excepciones. Las excepciones son idénticas a las interrupciones, excepto en el origen. No se producen por un pedido externo de hardware al control, sino que las lanza el control por un error en la ejecución del programa. ¿Sí? Les va a asignar un id, claramente fijo, y van a combatir todo el proceso de interrupción. Es más, como se va a guardar el estado, hasta puedo tener excepciones recuperables. Es decir, puedo volver al programa y seguir ejecutándolo como si nada hubiera sucedido. O lo puedo tirar a la basura. ¿Sí? Pero lo decide quien atiende. ¿Sí? Entonces, la única diferencia entre la excepción y la interrupción es que la excepción se causa por razones internas con el software y a la larga es sincrónica con el software. Es difícil producir es difícil saber cuándo ocurre una excepción, pero en realidad vos sabés que la excepción de edición por cero se da en una institución de edición. No se da en cualquier lado y por qué sí. ¿Sí? Entonces, vos podés predecir dónde habría excepciones y de qué tipo. No podés predecir dónde hay interrupciones ni de qué tipo. ¿Sí? Pero por lo demás son iguales. Es un problema conceptual. Normalmente, las excepciones van a ir a un supervisor que es lo que llamamos sistema operativo que es el que va a tomar las decisiones. Y entonces, vamos a utilizar también las excepciones para pedirle cosas al sistema operativo. Y cuando un programa se comunica con el sistema operativo no lo hace a través de subrutinas, sino a través de excepciones. ¿Por qué? Para llamar a una subrutina yo necesito conocer la dirección de inicio del subrutino. ¿Estamos de acuerdo? Para llamar a una excepción no. Tiene que estar definida en la misma dirección en el vector. Ahora, ¿qué sucede cuando el programa lo compila una persona y el sistema operativo lo compila una persona distinta? ¿Cómo hace el programa para saber la dirección de la subrutina del sistema operativo que lo compiló a la misma? En cambio, el vector es propio del sistema operativo. El sistema operativo es el que tiene la interrupción. Entonces, el vector lo pone en el sistema operativo y él dice dónde están sus rutinas y el programa principal puede llamar a la subrutina sin conocer la dirección de la subrutina. ¿Se entiende? Solamente provocando una excepción y siendo el sistema operativo atendido. Entonces, aparece que entre las excepciones que hay, división por cero, instrucción inválida, error de BAS, hay una que se llama service code que a veces se llama software interrupt. Interrupción por software. Que es simplemente decir al sistema operativo en el sitio que me entiende. O sea, es una interrupción que produce el programa a propósito, no como error, sino a propósito, para pedirle servicios al sistema operativo. ¿Sí? Es lo mismo que llamar una subrutina, pero resuelve los problemas de direcciones compiladas en programas distintos, cargados en memoria en tiempos distintos. ¿Sí? Principalmente en dichos como una PC, donde tiene un sistema operativo de propósito general y un programa de propósito general. Bien. Y entonces nosotros vamos a hablar de excepciones, interrupciones y tracts. A excepciones, esto cambia de literatura en literatura, pero el arm llama excepciones al conjunto de interrupciones y tracts. Y los tracts son los que ocurren por eventos internos como el software interrupt o los problemas de error. En algunos de las interrupciones a estos les llaman excepciones, a estos les llaman tracts. En general, el único que tiene nombre estable es interrupción. En algunos casos les llaman a todos interrupciones. ¿Sí? En la literatura de arte que nosotros vamos a seguir, los errores son los trabas, las interrupciones son las externas y el conjunto de las dos cosas que tienen el mismo tratamiento son las excepciones. ¿Sí? Hacemos una pausa que se están bien. Bueno, o sea que no van a ser el mejor que se va pongo el error. bien, venimos hablando desde que estamos en interrupciones del sistema operativo. El sistema operativo ya lo habíamos mencionado, si mal no recuerdo que la introducción es un programa que controla los recursos ¿sí? Y que permite que en general la mayoría del sistema operativo no es mandatorio porque la mayoría de base permite además ejecutar varios programas al mismo tiempo ¿sí? Como una forma de usar más eficientemente los recursos. El objetivo principal del sistema operativo es mejorar la eficiencia del uso de los recursos. Los recursos son la memoria, son el procesador, son el disco rígido si escribiese el disco rígido o el almacelerador. Para que, o sea, conceptualmente el sistema operativo está por encima de los programas usuarios. Sobre todo cuántos los programas de usuarios los escribieron usuarios. No necesariamente saben programar muy bien. ¿Sí? Entonces, para que no suceda lo que sucede habitualmente de que el sistema operativo se puede y se reinicia todo, el sistema operativo debe estar por encima de los programas de usuarios y debería de hacer cosas que los programas de usuarios no pueden hacer. Y para eso necesita, en algún momento soporte del procesador. El hardware tiene que ser consciente si el programa que se está ejecutando del sistema operativo fue del usuario. Y reafringir la necesidad de estas funciones a los usuarios. ¿Sí? Y eso se traduce en que hay funciones que no van a poder ejecutar, registros que no van a poder leer o accedoras de memoria de las que no van a poder cambiar. Porque si ustedes pueden cambiar cualquier cosa, pueden pasarle por encima del sistema operativo. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Bien. Nuestro procesador soporta sistema operativo. Y como soporta sistema operativo, tiene dos modos de ejecución. Un modo usuario y un modo supervisor. En el modo supervisor, ustedes son dios. Pueden hacer lo que quieren. En el modo usuario, tienen una serie de restricciones. Algunas más restricciones se pueden configurar, algunas restricciones son finas. Esas restricciones son para asegurarse que un usuario no pueda interferir con el sistema. ¿Sí? No se pueda saltar el cerro y meterse acá. ¿Sí? ¿Sí? Dijimos que el sistema operativo es el que atiende las interrupciones. Ustedes ya conocen cómo funciona un procesador. ¿Qué mecanismo hay para que dos programas corran al mismo tiempo? Porque el sistema operativo es un programa. Y Word es un programa. ¿Cómo hacen para producir al mismo tiempo? el procedador de la computadora de ustedes de hoy tiene ocho núcleos. Pero hace ocho años, diez años, todas tienen un núcleo. Es decir, pueden ejecutar una instrucción por decirlo. Y si no hace diez años hace quince. No importa. Sin embargo, ese sistema operativo es un multiusual y multiproceso donde tenía tres procesos corriendo al mismo tiempo. El persona podría ejecutar una instrucción por ver. ¿Y qué va a durar? No sé que se hacía tan raro que el sistema se describía que era... ¿Pero y cómo cambias el programa en ocho? Uno va durando digamos a... ¿Cómo? Y eso se encarga el sistema operativo. ¿Y pero el sistema operativo es un programa? ¿Cómo hace para decir se te acabó tu tiempo y le toca a él? El que atiende las interrupciones del sistema operativo y la interrupción es el mecanismo para que vos cortes la ejecución y no te enteres. Entonces, los programas de usuario se están ejecutando y con una interrupción lo frizás te vas a la rutina del sistema operativo el sistema operativo tiene los mecanismos para terminar de guardar todo lo que le haga falta al programa principal y darle el procesador a otro. O sea, no vuelve al mismo, vuelve a otro. ¿Se entiende? ¿Lo ven al mecanismo? Entonces, para que esto funcione ¿quién tiene que atender las interrupciones? Así que, vamos a partir. Todas las interrupciones. ¿Sí? Una de las cosas que no vas a poder con usuario es atender las interrupciones. Una de las cosas que no vas a poder hacer es cambiar el vector de interrupciones. Porque si cambia el vector de interrupciones si no, ahora lo detendí yo a la interrupción. ¿Se entiende? La ejecución del sistema operativo está muy ligada a las interrupciones. Porque en realidad el sistema operativo como tal es una colección de rutinas de servicio de interrupción. tiene programas propios pero esos programas propios la ventanita del panel de control es un programa usuario desde el punto de vista de la jerarquía. Cuando hablamos del sistema operativo es el mecanismo que permite que esto funcione. No mis pantallas de configuración. Lo que se llama el kernel kernel de esta arquitectura pero el núcleo del sistema operativo. El núcleo que ejecuta el modo privilegiado ¿sí? Es una rutina de una colección de rutina de servicios. Por eso le pedís servicios provocando una excepción. Porque ya es la forma en la que el sistema operativo opera. ¿Sí? Entonces como el sistema operativo está muy vinculado a las interrupciones este procesador además de tener un modo supervisor y un modo usuario tiene un modo cred y un modo hand. en el modo hand estoy atendiendo una interrupción. Entonces el procesador distingue si estoy en un programa o estoy en una rutina de servicio. No importa si sobre la rutina a mi dejo sigo en modo hand. ¿sí? Pero él sabe si estoy atendiendo una rutina de interrupción o si estoy ejecutando un programa común. Nosotras acá venimos ejecutando programas comunes. Si estoy ejecutando un programa estoy en modo trader. Si estoy ejecutando una rutina de servicio estoy en modo hand. y resulta que de las tres combinaciones de las cuatro combinaciones que tendrías del modo trader, el modo candel, el modo privilegiado, el modo usuario, hay una que no tiene sentido. No tiene sentido estar atendiendo interrupciones en modo usuario. Porque las interrupciones dan leches sobre el sistema operativo. Y entonces el procesador va a definir tres posibles estados para la ejecución del programa. Puedo estar en modo trader privilegiado, o sea, estoy ejecutando un programa común pero tengo todos los privilegios. Puedo estar atendiendo una interrupción y siempre tengo todos los privilegios, o puedo estar ejecutando un programa pero en modo usuario, o sea, en modo taxidista. ¿Cuál es el estado inicial? ¿Por qué? porque está comenzó ocurriendo un programa normal. Y que comienza a arrancar el sistema operativo, el sistema operativo tiene que organizar todo antes de darle el control a alguien. interrupción. Pero los tres no son para programas normales. Pero antes de poder atender un interno, el tres es que estás corriendo un programa, no que estás en una rutina de servicio. ¿Sí? Si ese programa es del sistema operativo o es del usuario, lo define una bandera. ¿Sí? Pero el sistema operativo tiene que preparar cosas como configurar los dispositivos antes de atender las interrupciones y de preparar el entorno que le va a preparar a cada usuario antes de poder ceder el control. O sea, cuando va a arrancar el PC lo que arranca es el sistema operativo y después de que arranca el sistema operativo puede empezar a arrancar programas. ¿Sí? Pero el que toma el control al inicio es el sistema operativo. Entonces, arrancas el modo privilegiado para poder configurar todo lo que te haga falta. Una vez que estás en el modo privilegiado, le pasas el control a un usuario. Fíjate que vos podés degradarte. Puedes decir quiero ir desde el privilegiado al usuario. No puedo ir desde el usuario privilegiado. Si yo me voy a decir no, ahora yo soy el sistema operativo, seguimos con las cosas que no van a mandar. La única forma, una vez que entró acá, la única forma de salir que tiene es una interrupción. Cuando se produce una excepción, asciende al modo privilegiado porque esta rutina es del sistema operativo. Por eso la forma de pedirle servicio al sistema operativo es provocar una excepción. No una de error, sino una controlada. Para caer en esta rutina que es la que va a poder tener permiso de hacer las cosas. A esto lo escribí yo, a esto lo escribí yo maldito. Esto se supone que sabe lo que hace. Yo, no necesariamente. ¿Sí? Y este podría llamar a un programa, o sea, podría, en lugar de volver al programa usuario en el que estaba, podría volver a otro programa usuario, un programa B, o sea, estaba en Word, no había Excel, o podría volver a una rutina del propio sistema operativo ya a nivel programa, por ejemplo, para terminar y apartar, o exilar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es sistema operativo y esto es programa de aplicación. Y entonces, ¿nosotros cómo estamos conectando el procesador hasta acá? Ya estamos por la... Comenzamos en el en el cliente privilegiado y solamente pasamos al cliente del usuario. Nunca salimos de gran. Ustedes en el procesador que estamos usando acá y lo van a seguir usando acá. Ni vamos a ver cómo se hace este detalle. O sea, la parte técnica de esto no la vamos a ver. Pero sí es importante que sepan que si esto no existe, el sistema operativo es muy enorme. Entonces, para tener un sistema operativo con las características que ustedes necesitan cuando vean un sistema operativo, necesitan soporte de hardware de este tipo o equivalente. Estas computadoras o Intel tienen cuatro modos de ejecución que se llaman anillos. O sea, no tienen dos supervisores privilegiados, tienen cuatro, en donde cada uno puede hacer menos cosas. ¿Sí? Y en general se usan dos nada más, en la dentro y en la fuera. Pero tienen otro esquema. Pero todos los procesadores modernos tienen esquemas de privilegios para que el sistema operativo pueda correr en un modo privilegiado y ese modo privilegiado sea lo que le permita aislarse de los problemas que se puede autorizar. ¿Sí? Pasemos a la dispositiva que salgamos que dicen más o menos lo mismo pero no me olvido nada. La rutina de servicios siempre está en un modo supervisor y se llama handler porque es la terminología que se le da a las ISR muchas veces muchas veces en inglés habitualmente el programa puede estar en modo supervisor o en modo usuario en general debería estar en modo usuario en un sistema operativo de propósitos generales todo esto que yo expliqué aplica muy bien a las computadoras de propósitos generales y no también a las computadoras de propósitos específicos ¿Por qué? Porque en la de propósito específico no no hay que un usuario tocan cosas Porque el programa en la computadora de propósitos específicos es un problema que se toque eso No es el mismo tipo de programador ¿Sí? Entonces normalmente algunas de estas cosas en los sistemas de propósitos específicos se relajan y ahora se está volviendo a tomar en cuenta por razones de seguridad pero de seguridad a nivel de inyectar comportamiento no deseado alterando el programa que está no porque cargó un programa directamente sino porque alteré al programa ¿Sí? Bien en nuestro caso para tener un poco más de aislación el procesador tiene dos puntos de ¿Sí? La estructura de pila era el R14 creo 13 Pero en realidad hay dos R13 Ustedes solo pueden ver uno el otro está escondido ¿Sí? Cuando ustedes están en modo usuario ven un puntero de pila que realmente se llama PSP lo ven como R13 cuando ustedes están en modo supervisor el que ven como puntero de pila es uno que se llama MSP Es decir el puntero de pila del sistema operativo puede estar apuntando un lugar distinto del puntero de pila del usuario lo cual es bastante lógico ¿Sí? Y el sistema operativo puede modificarlo al PSP como registro PSP Entonces le puede decir dónde le va a poner la programus ¿Sí? Y de esta forma además el programus puede hacer el desastre que tiene con la pila y no afectar a las pilas del sistema operativo que sabemos si se guarda la variable y que sería algo bastante delicado ¿Sí? Bien los modos supervisor thread y supervisor handle que nos acabamos de ver handle de respuesta interrupciones supervisor de para configuración y para ejecutar cosas del sistema operativo que nos falta en modo privilegiado y ese es el diagrama de máquina de estado que habíamos visto las dudas yo se les había avisado que esto puede ser una interrupción o algo externo puede ser una ROM un programa de usuario que el sistema operativo gestiona o puede ser un pedido de servicio y les había dicho que existe una excepción especial que se llama SBC que es su palabra es un trato que lo provoca agrede el programa con una instrucción específica o sea hay una instrucción que solo sirve para producir una excepción específica con un número específico para que el sistema operativo se le están pidiendo a uno que es un error para separar el pedido de servicio del error entonces hay una instrucción que se llama SBC que produce un trap con un ID específico y el sistema operativo cuelga en esa rutina todos los pedidos de servicio que pueda ser entonces salta de excepción de acuerdo al propio vector que armó el sistema operativo y en pide el servicio no necesita conocer la dirección de inicio y se usa para pedir servicios sobre todo si está en el modo para este procesador considera al proceso del recente o sea al arrancar el procesador como un caso más de una excepción porque normalmente lo tiene el sistema operativo y porque en ciertas cosas hay una similitud entonces decide que un trap más de lo que va a manejar es el recente en el recente nosotros tenemos que fijar valores conocidos a registros memorias y configuraciones de dispositivos y una de las cosas que ya habíamos dicho que necesitábamos saber qué hacer era con qué valor vamos a arrancar el PC y probablemente con qué valor vamos a arrancar en el Starpoint son cosas que hay que hacer durante la configuración inicial entonces en el recente tengo que configurar el PC stack pointer puertos dispositivos y áreas de memoria que me van a a nivel electrónico ustedes hicieron un oscilador N1 no 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 nos colgaron un oscilocopio pusieron un oscilocopio en la salida del oscilador y vieron el oscilador y se acuerdan que sucede cuando le daban la alimentación al oscilador eso eso barran el oscilador normalmente oscila el oscilador o sea cambia la frecuencia de frecuencia no es estable se tiene que estabilizar es muy habitual entonces normalmente hay un circuito tipo recet interno dentro del procesador que espera que pasen ciertos ciclos de reloj antes de generar curso de reinicio que es el que va a los recet de los reciclos de la máquina de estado y que fije el valor del procesador todo eso normalmente está interno resuelto en el procesador pero una de las cosas que le va a decir el procesador es desde que vuelves la tensión hasta que empiezas a ejecutar el programa pasan tanto tiempo ¿sí? porque pasan normalmente 4000 ciclos de reloj y después de 4000 ciclos de reloj recién se resetea el procesador y arranca el proceso y al final de eso yo debería empezar a ejecutar la vez que el control empezó todo y solo que tenga que aceptar el fex de code y que saber de dónde necesitar para eso ARC en particular utiliza el mismo vector de interrupción ¿sí? y entonces todas las direcciones que hacen parte las guardan en el vector de interrupción y por eso les decía que considera al reset como un trap macho como una excepción en particular el reset es el vector es el trap 1 con la excepción número 1 el ARC soporta 255 ¿no? 255 excepciones que van de la 1 a la 255 la excepción 0 no existe ¿sí? la excepción 1 es el reset las primeras 15 excepciones de la 1 a la 15 están reservadas para el núcleo o sea están reservadas para ARC son trapas en otras palabras y de la 16 en adelante son interrupciones que el fabricante va a poder usar para los dispositivos que quiera les había dicho que vamos a tener un pedazo del fabricante y un pedazo de ARC ¿sí? entonces ARC decide que son 255 máximo de esas 255 se reserva las primeras 15 para traps en realidad hay 14 traps y una interrupción la última y las otras de la 16 en adelante son interrupciones que el fabricante puede usar como ¿sí? eso nos da una tabla de 255 entradas como vector de interrupción en realidad la tabla tiene 256 entradas y en la entrada 0 que no corresponde a ninguna excepción se guarda el valor inicial de esta cuenta del sistema operativo o sea del MSP pero como ustedes se están ejecutando en modo privilegiado es el tapo que ustedes van a usar ¿sí? entonces lo que pongan en la primera entrada del vector es el valor que van a ver en el SP y lo que pongan en la segunda entrada va a ser el valor que se le dé al PC porque como el primer rap es el reset entonces se usa esta dirección como rutina de servicio al programa principal y se ejecuta ¿sí? ¿se entiende? bien en general en nuestros dispositivos esa rutina ese vector va a estar en memoria no volante porque si le estoy diciendo donde tiene que buscar el valor inicial del PC cuando le saco la alimentación se apaga no le saco de buscar el PC ¿sí? ¿estamos de acuerdo? vamos a ver y el programa también dice que también mueve el volante si no lo desenchufa y se muere ¿qué es lo que les pasa a las placas de ustedes en el laboratorio? ¿sí? ¿por qué? porque como ustedes la graban 500 veces por día la flash va a durar 5 años si los dejo grabar la flash entonces ¿qué hay? hay un vector de la receta en la flash ¿qué le dice que busca el programa en RAM? ¿sí? y por eso es un programa que está en RAM y por eso anda y por eso hay que hacer el make prepare ¿qué hace el make prepare? o prepara grabar el programa no grabar el vector en flash porque ese no se tiene que borrar nada por eso es algo que hace una sola vez y nunca más y se da un vector en flash y ese vector en flash le dice busca el programa en la RAM en la primera dirección de RAM ¿sí? el vector de RAM de el vector de interrupción de este procesador se puede reubicar o sea lo pueden mover en tiempo de ejecución pueden decir no quiero usar el vector que está reubicado ahora hay que usar este ordenador y lo pueden poner en RAM si bien de hecho es lo que vamos a hacer en los laboratorios para no estar borrando el vector de flash vamos a cambiar o sea le van a armar un vector en RAM y le van a decir en lugar de usar el vector de flash es a este vector ¿sí? y lo van a cambiar para eso hay un registro que marca el inicio del vector normalmente ese registro arranca con el valor cero y normalmente el vector se busca a partir de la dirección ¿sí? pero ustedes lo pueden reubicar bien y entonces normalmente en un sistema de bebido el vector y el programa están en memoria número 3 en nuestro caso van a estar en memoria volátil por razones de vida útil las variables están en error por lo tanto tienen que ser inicializadas y los dispositivos están a salir en memoria y están siempre en lo como siempre tenemos claro el puerto digamos entonces ¿dónde está? ¿cómo accede al puerto? bien por la dirección de memoria al puerto la diferencia entre RAM y Flash es una salida de memoria este pedazo de memoria Flash este pedazo de RAM es el pedazo de dispositivo que está en salida ¿sí? los pedazos de RAM y los pedazos de dispositivo que están en salida los tengo que configurar en los del arranque porque eso y los registros de los puertos son volátiles ¿sí? algunos puertos tienen valores predefinidos en el arranque pero para que funcionen como yo quiero lo tengo que configurar y las variables tengo que configurar el programa en general no en el caso de ustedes el programa también lo tienen que cargar cada vez ¿sí? a nivel conceptual lo que tenemos entonces es el procesador equivalente a nuestro a nuestras arquitecturas del tema 1 ¿sí? es equivalente al SRC 1 el ENVIC que es el controlador de interruptores que es externo al procesador esto es un dispositivo de entrada y salida tiene registro para configurar la habilitación o no de cada uno y va a estar mapeado en memoria se van a ver direcciones de memoria en las que yo voy a ver los registros del ENVIC pero además el ENVIC tiene una comunicación específica con el procesador para saber si va a tener una interrupción o no para saber la prioridad de este y decidir si la atiende o no y para informarle cuál es la edicona que está teniendo la interrupción ¿sí? ya para decirle que me es una interrupción la voy a atender bueno es la edicona ¿sí? por lo demás es un dispositivo los periféricos van a entrar al ENVIC ¿cuántas entradas va a tener acá el ENVIC? ¿qué es lo que está abriendo? ¿cuántas interrupciones maneja aquí? ¿cuántas excepciones maneja? ¿y de esas cuántas son interrupciones? los 40 los 55 que los 15 los 40 ¿cuántas entradas van a tener el ENVIC? después por ahí no le implementamos un pedazo ¿no? o sea el ENVIC está diseñado con los 40 después por ahí no implementas entre esos silicios que son pero en principio el ENVIC tiene 240 entradas de pedazo de interrupción y si no te alcanza tenés un problema arreglátela porque no es expandible o sea nosotros habíamos dicho que actualmente se puede poner una cascada no acá no entre los 40 y ya está o sea como esto está pensado para implementar en silicio siempre no como chip lo diseñaron de los 40 subimplementarlo si hace falta y listo pero extenderlo no sería viable y dentro de lo que te da córtex como núcleo aparece el SISTIC el SISTIC es nuestra fuente de interrupción periódica este es el que nos va a marcar mil interrupciones por segundo y forma parte del núcleo el contemporizador porque los sistemas operativos necesitan para poder decirme un procesador se acabó tu tiempo le toca el que sigue una fuente de reloj que le diga cuando se le acabó el tiempo a cada uno y produzca una interrupción para de esa forma poder desalojarlo al que está y tomar el corteo al poner esto dentro del núcleo el sistema operativo depende nada más que de lo que está acá y de nada entonces el mismo sistema operativo puede ocurrir en cualquier córtex M4 sin importar el comunicante y por eso incluye este temporizador que es el primer dispositivo que produce interrupciones que vamos a fin porque es más fácil es el único objeto que produce una interrupción que da X tiempo y sirve para básicamente marcar en el sistema operativo cuánto tiempo lleva un proceso y poder decirle si te acabó la cuota de tiempo pasó el que sigue si lo quiere hacer eso ya es una facultad de sistema operativo pero la mayoría de los sistemas operativos hacen lo que decíamos le va a dar una cuota cada uno muy rápido y entonces necesita eso para poder hacerlo en la todavía nos queda la MMI pero como esa es más difícil de explicar la vamos a tardar así que la MMI es la MMI es que la MMI es la MMI es la MMI es